A ver, señor cónsul, buenas tardes. Acá, como verá, somos un grupo de peruanos, aproximadamente 14, incluido una niña de dos meses nacida, ya que por designación de usted mismo, con nuestros datos, nos ha designado este hostel, ¿no? Acá, claro, sí, queda claro que nos da nuestro almuerzo, nuestra cena, sí, señor. Pero acá ya hay gente que ya lleva 10 días en este hostal sin respuesta ya, como se dice, a la deriva, vulnerables ante este virus, ¿no? Que nos está atacando a todo el mundo y no encontramos ninguna respuesta, ninguna solución. Queremos una solución, señor cónsul, una respuesta de usted ante esta gente que prácticamente nos ha sometido a este hostel, ¿no? A este hostel acá, con una menor propensa a todos. Mire acá, a la señora, que hoy la han llamado aproximadamente hace 40 minutos a decirle que si tuviera la cantidad de 480 dólares para que se vaya en el vuelo del día 16. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué va a pasar con nosotros? Que estamos acá, en este hotel. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que usted mismo, con nuestros datos, nos ha designado? Para el PBO Digital, reportando de la ciudad de Colombo, Ohio, les habla Polina Ramos. Saludos para Philip. Estos son los anaqueles que encontramos en la ciudad de Colombo, Ohio. Miren, completamente vacíos. Esta es la parte donde normalmente se encontraban cosas como el papel higiénico, cosas como los desinfectantes para la casa, para las manos. Y como verán, esto está totalmente vacío. Es lo que estamos viviendo acá en Colombo, Ohio, en los Estados Unidos de América. Este fue un reportaje para Philip. Muchos saludos para Philip y para todo su equipo. Sigan adelante y que Dios los bendiga. Hola, Philip y amigos de PBO Digital. Esta es la situación acá en Meillef, Francia, en los Alpes franceses. Una de las estaciones de esquí más exclusivas y lujosas de los Alpes. Como pueden ver, la gente acá está acatando la cuarentena en casi su totalidad. Todas las tiendas exclusivas, estaciones de esquí, todo totalmente cerrado. Cabe recordar que si bien la temporada de invierno ya concluyó acá en Europa, igual suele haber una numerosa cantidad de gente que aún se queda para disfrutar sobre todo de los paisajes de la ciudad. Esta es la situación desde acá, desde los Alpes franceses. Un saludo para toda la gente de Salamanca, ATE, que siempre está atenta al PBO Digital. Hola, Philip Bater. Hola, Perú, Perú. Les saluda Marino Beltrán, desde la provincia de Montsibrianza, al norte de Milán. Les cuento que después de 30 días de cuarentena y cerca de 19.000 muertos, la curva del COVID-19 aquí en Italia ha comenzado a bajar. Pero por precaución, las autoridades han decidido de prolongar hasta el 3 de mayo. Y por eso, como verán, las calles todavía acá siguen vacías. No hay nadie afuera. Pero han dicho que si sigue descendiendo como ahora, las fábricas podrán abrir en las próximas semanas paulatinamente. Una bonita noticia para los que vivimos por aquí. Muy buenos días, Perú. Este es un video para el PBO Digital de Philip Bater. Este es la ciudad de Indianápolis, en el estadio de Indiana, en los Estados Unidos de Norteamérica. Este es el barrio donde uno vive. Estos son suburbios. Vamos a ir directamente hasta el centro de la ciudad para poder mostrarle cómo se está viviendo aquí la cuarentena. Aunque esta no es obligatoria, tampoco hay un toque de queda establecido aquí. Pero hay recomendación del gobernador de no salir de casa, si es que no tienes una cuestión esencial que hacer afuera. Vamos a ver cómo la ciudad está acatando las recomendaciones del gobierno. Y ustedes podrán apreciar ahora calles completamente vacías. Nada de tránsito. Este es el Río Blanco. Desde aquí se puede apreciar el centro de la ciudad. Este es un lugar muy concurrido, pero ahora no hay nadie. Todo parece un día normal. Estoy cerca al estadio Maracaná. Por él, por los girones 28 de septiembre. Parece normal. Hay unas personas que aquí tienen su protección, algunos no. No hay ninguna policía, ningún nadie es que pruebe libre atendimiento. Sabemos que en Río de Janeiro, o aquí en Brasil, ya tiene un alto índice de infectados. Como vemos, siguen las ferias, los ambulantes con normalidad. Personas aglomeradas también, algunos protegidos, algunos no. Los mercados con normalidad. Buenos días, Pibio Digital. Un saludo desde Roma para todo el plantel de Pibio Digital. Un saludo para Philip, para Quique, para Judy. Esta es la Roma. Hoy, domingo de Pascua. Así se encuentra la capital italiana. Todo deserta. Algunas personas están saliendo, más pocas. Bueno, les deseo a todos una feliz Pascua. Y que todo esto pase pronto. Que estoy también viendo la situación de Perú todos los días siguiendo esta radio. Y al señor Philips. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.